Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado plica del evangelio Por rincón llegará a todo el país, cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado plica del evangelio A todo rincón llegará a todo el país, cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado plica del evangelio A todo rincón llegará a todo el país, cada ciudad